Doctor, doctor, ¿con quién no vacilamos? Con papá Chacaloni, la nueva grama grama Quiero que sientas el calor de mi beso Quiero que juntos vivamos nuestro amor Quiero que sientas el calor de mi beso Quiero que juntos vivamos nuestro amor Y acariciaré tu piel con mis manos Y sentir el fuego fuerte de amor Y acariciaré tu piel con mis manos Y sentir el fuego fuerte de amor Quiero que sientas el calor de mi beso Quiero que juntos vivamos nuestro amor Quiero que sientas el calor de mi beso Quiero que juntos vivamos nuestro amor Y acariciaré tu piel con mis manos Y sentir el fuego fuerte de amor Y acariciaré tu piel con mis manos Y sentir el fuego fuerte de amor Y sentir el fuego fuerte de amor Y acariciaré tu piel con mis manos Y sentir el fuego fuerte de amor Y sentir el fuego fuerte de amor Y sentir el fuego fuerte de amor Y acariciaré tu piel con mis manos Y sentir el fuego fuerte de amor Y sentir el fuego fuerte de amor Y sentir el fuego fuerte de amor ¡Gracias!